Colombia y Venezuela nombran embajadores y avanzan para normalizar relaciones. Esto ya lo veías venir hace rato. Sí, eso estaba más que claro, lo hablamos. Para más tenemos la desgracia, hay que calificarlo como tal, de quien Petro nombra como embajador de Colombia en Venezuela. Mira, compararlo con Pedro Carreño queda perfecto. Para más, tenemos un mensaje de inmediato que envió Padrino López en el momento sobre cómo ir avanzando las relaciones militares con Bogotá. Petro le corrigió un poquito y le dijo primero los comerciales y tal cosa, pero de una vez están hablando de relaciones militares con el ejército colombiano, es decir, intentar de alguna manera bajarle la moral al ejército colombiano y convertirlo en lo que es hoy, lo que fue el ejército libertador, que hoy no es más que una milicia revolucionaria. Ahora, suspendió Colombia el control de monómeros, ¿no? Sí. Todo esto viene porque el gobierno nacional, el chavismo, necesita que quede muy manchada la oposición con lo de monómeros, pero aún necesita que la oposición tenga cómo salir más o menos funcional dentro de todas estas ocasiones, dentro de toda esta situación, porque la necesita funcional para las elecciones. Entonces, todo esto tiene que mirarse siempre con las necesidades políticas. Esto no tiene nada que ver con justicia, no tiene nada que ver ni siquiera con las propias necesidades que tiene Colombia de que monómeros esté funcionando para poder tener fertilizantes con tranquilidad para el desarrollo de Colombia. No, ni siquiera eso. Tiene que verse todo por la necesidad funcional de que tenga algo la oposición, no quede tan rayada y que pueda llegar a las elecciones del año del 2024 y que sus candidatos puedan decir que tienen cómo luchar, que el corrupto es maduro, que ellos no tienen nada que ver con los niveles de corrupción tan salvaje. Que advertimos desde el principio, porque nosotros le explicábamos esto de manera muy clara, igual como decíamos en el 2019, que el guiado no iba a tener presidencia efectiva, que de ninguna manera iba a tener presidencia efectiva, y explicábamos la reinstitucionalización de la tiranía, explicábamos la aceptación internacional de la manera de gobernar. También desde el mismo momento hablamos sobre los activos de Venezuela en el exterior, incluyendo monómeros, ciclos, puertas bancarias y otra gran cantidad de cosas. Y explicábamos que cada uno de estos asuntos tenía que ser manejado por una serie de juntas directivas tuteladas por empresas de auditorías internacionales y nunca debieron de haber estado bajo la tutela de la estructura del guiado y el interenato. Y explicábamos que esta gente venía a robar. Y en ese momento explicábamos que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria, tal como sucedió. Entonces era lógico que hicieron el desastre que hicieron en monómeros y el resto de los desastres que han hecho con todos los activos de Venezuela en el exterior, donde más pudieron robar y hacer lo que les ha dado la gana, por supuesto, es en monómeros, porque no es el mismo sistema de justicia, el de Colombia, que el de los Estados Unidos. Car, estaba leyendo declaraciones del guiado. Se mostró en contra de las primeras decisiones que tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigidas a establecer el gobierno, a reestablecer señales con el gobierno de Maduro. Dijo, vamos a buscar mecanismos formales para comunicarnos con el presidente Gustavo Petro. Hasta ahora no lo hemos hecho más allá de las conversaciones informales. Él quiere decirle al presidente que lidiar con dictaduras no funciona y se pregunta, ¿el presidente Petro cree que puede lidiar con Maduro por afinidad ideológica o interés económico? Él cree que hay que algo que lidiar, porque creen que va a haber algún tipo de inconveniente más allá de asuntos de teatro puntuales. Es muy importante para la gente obviando la pelea que diga el guiado y cualquier otro que siga creyendo que esto no es una sola cosa. Es volver a recapitular sobre lo que significa el Foro de Sao Paulo y los gobiernos del Foro de Sao Paulo. Los gobiernos del Foro de Sao Paulo no es un solo gobierno. Es la revolución una sola, pero marcada de una manera clara, específica, con un accionar constante, mirando con un norte específico. Y van avanzando de una manera más clara en donde los que están en sus posiciones de gobierno no son títeres como Alberto o como Boris, sino cuando son personas totalmente dedicadas a la labor como Lula, Maduro o Ortega, o Ortega, Díaz-Canel o Petro, que son la esencia pura de la estructura del foro. Entonces, por supuesto, este tipo de personas llevan un trabajo muy, muy claro, muy bien especificado, de una manera coordinada, que no tiene que ver con que se va a lidiar con un gobierno que es hostil como el de Venezuela. Esas son puras pendejadas que están más cada vez en la cabeza de gente que está muy lejos de entender la realidad o quieren seguir vistiendo todo esto como si hubiese una política normal, sin entender de qué se trata esta organización criminal que ha tomado el continente. Y sí, la revolución es una sola. Pero lo comentaba al inicio de esta hora. ¿Cómo me hace feliz ver que gente de otros países que están pasando por gobiernos socialistas se dan cuenta que es lo mismo, que es el mismo patrón que se repite? Y es muy importante que cada uno de nuestros países vayan identificando no solo el patrón que se ejerce desde el gobierno, sino el patrón que se ejerce desde las distintas ramas del poder de cada uno de los países y desde el que se establece a través de la estructura de oposición y de las estructuras tanto académicas como comunicacionales. Porque esos son los que van armando el cerco que imposibilita el retorno a la libertad. Eso tiene que quedar muy claro y tiene que entenderse que forma parte también de ese aparato. No solo es el hecho del gobierno y las políticas del gobierno que forman esa estructura de la revolución. Todo el aparato que se va tomando en las funciones de país, más allá de las funciones de gobierno, viene con un proceso de contaminación dentro del esquema revolucionario. Por eso es que tiene que la sociedad despierta, la sociedad pensante, la sociedad que quiere libertad, que busca asumir responsabilidades, estar absolutamente consciente de que esto es un problema ideológico. Quien negue el problema ideológico, ya de una vez, tómenlo como parte del enemigo. Esto tiene que entenderse de que esto no tiene posibilidades de vidas democráticas. Quien esté hablando de vidas democráticas en su país empiece a mirarlo muy feo porque simplemente no las hay. Es una terrible realidad, simplemente no las hay. Y debe estar muy consciente de quienes buscan, dentro de las estructuras de sus países, mantener una imagen de supervivencia de institucionalidad cuando la institucionalidad va muriendo. En Venezuela, que la institucionalidad está muerta por decreto desde 1999, y que durante todos estos años se ha analizado la carga ideológica, nos encontramos todavía con elementos que dicen ahora, aún hoy, el asunto no es que el tipo sea de izquierda o derecha, el asunto no es, el asunto es que se puede trabajar con él. Están diciendo hoy eso en Venezuela. La Venezuela destruida por este proceso socialista. Por eso es muy importante que en los distintos países del mundo, donde se está viviendo ese proceso, sobre todo en América Latina, aprendan a identificar todo el que le diga un mensaje contrario al enfrentamiento real a la estructura del gobierno. La estructura del gobierno viene a destruir eso. La estructura revolucionaria viene a destruir su nación. Viene en contra de su soberanía, viene en contra de las libertades. Si no se entiende eso desde el principio, que esa arma terrible que es el socialismo viene a acabarlo con toda la integridad, tranquilidad, futuro. Y mientras se revista la democracia, el proceso se hará mucho más difícil de manejar. Simplemente para ese país no habrá futuro. Tiene que detenerse. Lo primero que tiene que detenerse es la posibilidad del adormecimiento democrático del resto del país. Las personas despiertas, las personas pensantes, tienen que brincar temprano e ir identificando el mensaje que le hace daño a la nación. Por eso dañan tanto la educación. Por eso las escuelas son lo menos importante. Los niños que no van a la escuela, ¿cómo van a lidiar con un futuro si no saben leer ni escribir? Todo es destrucción. Los procesos revolucionarios siempre buscan la destrucción. Va lo que separas para doctrinar, lo que separas para envilecer, lo que separas para embrutecer. Todo eso es una manera muy coordinada de poder hacer estos tipos de gobiernos para que los países no puedan levantarse contra ellos. Han habido experimentos de estos en distintas partes del mundo. En Venezuela hoy lo que nosotros vivimos en este esquema de adoctrinamiento infantil, en el proceso de deserción escolar, el proceso de envilecer a nuestros niños, es gigantesco, es enorme el daño que está haciendo el proceso revolucionario. Mirá cómo será que un...